Un sonido nunca antes escuchado en la naturaleza. Un sonido que prometía cambiar el timbre y el alma de la música donde fuera que se tocara. Producido por una ingeniosa invención musical, una trompa serpentina cuya autoría aseguró dándole su propio nombre. Nacido el 6 de noviembre de 1814 en Dinant, Bélgica, poco antes de poder caminar, el pequeño Adolf Sachs, bautizado como Antoine Joseph, estaba fascinado con la magia alquimista que sucedía todos los días en el taller de su padre. Donde los materiales más básicos se combinaban para transformarse en el más fino metal, que a su vez se convertía en un exquisito instrumento musical. Hijo de Charles Joseph Sachs, nombrado fabricante principal de instrumentos en Bélgica por Guillermo I de Orange. A los 15 años ya había fabricado un clarinete y dos flautas de marfil, considerados ejemplares exquisitos por los jueces de la Exposición Industrial de Bruselas en 1830. Antes de cumplir los 20 años, había creado un nuevo sistema de digitación para clarinete soprano y reinventado el clarinete bajo, transformando a este instrumento, de poco confiable y casi inejecutable, a un aliento de madera majestuoso y elegante, que otorgaba una rica base a cualquier configuración instrumental y lo más increíble, sonaba afinado. Para 1842, a sus 28 años, Adolf Sachs era ampliamente reconocido como uno de los mejores constructores de instrumentos acústicos del mundo. Mucho más dotado y ambicioso que su brillante padre, partió un día a finales de invierno, de Bruselas hacia París, por entonces la capital mundial de la fabricación de instrumentos musicales. Su nueva invención era un híbrido de metal y caña que unía el cuerpo de un eficleido, una trompa sinuosa icónica, con una embocadura de tipo clarinete. El primer instrumento completamente nuevo desde que se había inventado el clarinete 100 años atrás. Intrépido, arrogante, bien parecido, con una barba lustrosa y vasta, y mirada arrolladora, Adolf Sachs era la encarnación del siglo XIX, romántico e intenso, extremadamente seguro de sí mismo. Sachs estaba seguro de que su invento tendría repercusiones profundas y perennes en la música y sus ejecutantes. El 12 de junio de 1842, Berlíos dedicó gran parte de su columna a Sachs. Un hombre de mente lúcida, con visión futura, tenaz, resuelto y hábil más allá de las palabras. En otro artículo dijo, el timbre del saxofón tiene algo de irritante y triste en su registro alto. Por el contrario, las notas graves son de naturaleza grandiosa, pretenciosa incluso. En mi opinión, para obras de carácter solemne y misterioso, el saxofón es la voz grave más hermosa que se conoce hasta hoy. Su saxofón, originalmente llamado oficleido abec, es decir, un oficleido con una boquilla de tipo clarinete en lugar de la boquilla de copa habitual, fusionaba armónicamente los rasgos de los tres grupos de instrumentos en uno. Al unir la caña y la boquilla al tubo de metal del oficleido, Sachs había creado un instrumento con las cualidades tonales de las maderas, la proyección de los metales y la flexibilidad de las cuerdas. Cada uno de los instrumentos estaba diseñado con el mismo sistema de digitación, lo que le permitía a un músico tocarlos todos, con cambios leves en su embocadura. Sachs ganó la patente para su instrumento en 1846. Para entonces, el barítono en mi bemol era el instrumento en ascenso y rápidamente lo estaban adoptando las bandas militares italianas, españolas y húngaras, dando la exposición internacional instantánea. En solo unos cuantos años, había desplegado sus poderes de seducción en todos los continentes. Donde fuera que llegara, se le reconocía como el sonido de la modernidad e independencia, un instrumento que le daba voz al hombre común, el saxofón reafirmaría su dominio en casi todos los nuevos idiomas musicales que surgirían en el siguiente siglo y medio, ya sea bebop, merengue, R&B o rock. Incluso, cuando el instrumento se introducía en culturas cuya tradición musical se había establecido hacía cientos de años, cortejaría y encantaría a millones de nuevos músicos, en su camino a convertirse en el aliento de madera más popular en el mundo. Aún con toda su genialidad y a pesar de su impacto casi instantáneo en el panorama mundial de la música, el saxofón nunca fue amable hacia su creador. Después de enfrentar a sus detractores, numerosas demandas, atentados contra su vida y un cáncer de labio, sax estaba agotado física y financieramente. Estuvo obligado a declararse en bancarrota en 1852, 1873 y finalmente en 1877, cuando entregó su fábrica decadente a sus hijos y remató su colección de casi 500 instrumentos raros y herramientas hechas a mano. Para entonces, sus patentes habían expirado desde hacía tiempo y muchos otros fabricantes estaban produciendo saxofones. Pero el ingenio eufónico estaba suelto en el mundo. Su adopción en las bandas militares de los países vecinos le aseguró una amplia exposición. Para mediados de 1850, el saxofón se había abierto paso hasta Bélgica, España, Inglaterra, Italia, Portugal, Rusia, Suiza, Turquía y Estados Unidos. Cerca del final de sus años, escribió una apología en la revista Le Musique de Familias. En ella, concluyó rogando al gobierno un estipendio regular para poder darse unas cuantas horas de paz en una vida consumida por los problemas. Empobrecido y deprimido, el inventor, cuyas grandiosas visiones lo habían motivado durante su vida, ahora solo deseaba liberarse de la preocupación de saber de dónde sacaría su próxima comida. Era un final triste para un hombre orgulloso, quien, pese a todos los líos legales, bancarrotas y ataques a su carácter y cuerpo, de algún modo siguió siendo un productor prolífico de instrumentos de metal y mejoró el diseño de prácticamente todos los alientos de madera que usamos en la actualidad. Los talentos creativos de Sax trascendieron la fabricación de instrumentos. Para 1894, el año de su muerte, cuando sobrevivía con la pequeña pensión que le habían otorgado, trabajó como director de escena en la Casa de Ópera de París. Ahí inventó dispositivos para reflejar y corregir el sonido, y diseñó una variedad de instrumentos híbridos y a menudo se le ridiculizaba en caricaturas por el enorme tamaño de sus invenciones musicales. Las burlas solo lo motivaban a magnificar sus ya de por sí grandiosas visiones. El genial fabricante, al que nunca se le homenajeará bastante, murió en París el 7 de febrero de 1894. Su cuerpo reposa en el cementerio de Montmartre, en una tumba capilla al lado de seis miembros de su familia. Uno de sus hijos, Adolf Eduard, continuó con sus negocios. En 1928, estos fueron retomados por la Casa Selmer de París. La información recopilada en este video fue obtenida del libro de Michael Segel, El Cuerno del Diablo, la historia del saxofón, de la novedad escandalosa al Rey de Locul. Celebrando el natalicio de Adolfo Sax, esto es, Su Majestad el Saxofón. El Cuerno del Diablo